hola amigos una vez más les estoy mostrando un vídeo donde la estoy descargando arriba de un cha 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 esta descarga la estoy haciendo arriba de un cha 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 porque es el género aparte que me gusta a mí es el género más charanguero en la parte del tranzón es el más genuino de charanguero porque vino a hacerse muy famoso ya de los 50 para adelante y es el que se ha quedado pero la flauta tiene su técnica para florear en todos estos estilos y ritmos la falta debe jugar mucho con los arpegios debe jugar mucho con la síncopa la síncopa debe ser breve corta y no puede haber mucho vibrato más seca para la hora de tocar o sea tenemos ciertas condiciones que nos van a identificar el estilo que estamos tocando tenemos también que ver que la flauta tiene que fluir en la en la improvisación con la frase y el ritmo o sea los dos van concatenados y eso lo que nos va a llegar al bailador o al oyente porque hay gente que hoy y hay gente que baila ni hoy entonces tenemos que mostrar cuando está el monturo que es el donde va a ser protagonista la flauta y la gente no se sienta de caída bueno pues la flota tiene que estar adelante adelante de lo que está tocando 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 haciendo esos arpegios haciendo los floratos haciendo adornos muchos adornos pero siempre jugando con la melodía y el ritmo no podemos abusar mucho de la cuarta o octava que es la que estamos acostumbrados a tocar y es la que la más nos oye porque es donde más la flota se identifica porque es en las agudos en los sobre agudos las octavas altas donde la flota sale a ser protagonista de verdad entonces tenemos que buscar la manera de que la flota ni moleste pero a la vez que tenga una cadencia donde se vaya aunando esas dos cosas ritmo y fraseo y vaya enardeciendo el montuno y al bailador que va va gozando cada vez más y más por con lo que el frotista va poniendo podemos dar notas altas en un momento determinado de llegar a mí un falso lagudo a un sol pero eso le pasaba para demostrar que estamos en las cosas que podemos llegar ahí arriba y tocar esas notas pero en realidad hay que jugar por él por el centro por los altos muy altos por el centro donde se va a destacar la forma del flotista llegar a ese público o a ese oyente con su frase con su floreo y es la forma que yo quiero que ustedes llegan ahora y ya le digo por la fruta que sea puede ser con la fruta de cinco llaves con la o con la de sistemas pero la fruta de cinco llaves en la fruta genuina la fruta que vino de europa cuando vinieron los franceses después de la revolución haitiana a la parte del inter de cuba con sus orquestas para tocar mi nuevo contra danza y tenía una nomenclatura que fue la que yo iba a hacer las charangas porque ahí venían violines, cello, viola, bajo, timpale, piano y con el tiempo bueno pues de ahí se estructuró y se sacó las orquestas danzoleras con el primer danzón, las alturas de y después el chachachá y también vino el danzonete mucho antes que el chachachá, el son, el mambo, todo se hacía con las charangas, la orquesta del caño con su ritmo nuevo que fue la que indujo que salieron por ese camino todo pero ya le digo de chachachá para acá la dinámica cambió y la flota tiene que ir alante de la orquesta, no detrás de la orquesta como era cuando el danzó y esa es la forma que yo quiero que ustedes entiendan para tocar la flota, no tocar por gusto, hay que hacer frases bonitas, frases que tengan contenido pero que vengan aunadas al ritmo porque la flota tiene que tocar rismática, por ejemplo hacer así, percutiva, seca, no, no, no hace un vibrato de antes porque le pierde swing, pierde la idea de lo que se toca, no hay que tener esa guapería, esa forma de tocar la flota alante así que vamos a ir este chachachá con esas características, aunque estamos tocando un chachachá más lento, no estamos tocando una música tan adelante pero vamos a irla con esas características donde prevalece la síncopa, los adornos, tocar con frases y ritmos y no abusar de las alturas así que para la próxima vamos a hacer también alguna tutoría de la digitación de la flota de cinco llaves y por qué algunas hay que hacer algunas tranquilas en algunas notas agudas porque a veces con una posición no se va a la final, pero con otras sí y eso conlleva muchas cosas y es difícil, no es fácil, pero se puede lograr hacer varias posiciones en las alturas, en las sobreagudas para que salga más afinada, aunque la afinación depende mucho, no solo del instrumento, que es un instrumento chamano y ya muy viejo depende muy bien y hace mucha falta que sea el flautista el que por medio de su embocadura y su mente logre llevar la flota a una afinación correcta así que sin más el cha 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 Música 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 Música